Junto al equipo de trabajo que me acompaña, hemos venido conversando, hemos venido dialogando, escuchando de manera activa a los diferentes sectores, sectores de la sociedad de San Juan. Hemos escuchado sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones y sueños. De la misma manera, también hemos escuchado cuáles son sus luchas, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus problemas. En este proceso de escucha y en un proceso de investigación de manera metódica que hemos estado ejecutando, nos hemos permitido descubrir que el 39% de la población de la provincia de San Juan está entre las edades de 15 y 29%. Y por otro lado, el 35% de la población de la zona rural de San Juan son jóvenes que tienen menos de 19 años. Una población muy pobre y que la mayoría tienen el anillo, el deseo de poder obtener un empleo digno, con el cual poder sostener a sus familias sin verse en la necesidad de tener que emigrar de su pueblo, abandonando sus familias y abandonando sus viejos, sus amigos. Durante este tiempo, nos hemos permitido que una actividad que el pueblo desea es el aprovechamiento de las riquezas naturales y culturales para el desarrollo de la industria ecoturística de la provincia. De aquí, de ese proceso de escucha, de investigación, de análisis, es que nace esta propuesta de la empresa de presentar con mucho cariño, en esta noche, una propuesta de plan de desarrollo ecoturística de la provincia de San Juan. Nuestro objetivo en esta noche de proponer es un mapa de la ruta, es un camino a seguir, es una recomendación que de manera muy humilde, con mucho cariño, nosotros hacemos a toda la provincia, de forma que nos permita a nosotros poder alcanzar ese anhelo, ese deseo, ese sueño que compartimos, que comparten muchos amantes. Entregarle esta noche a la provincia de San Juan, a través de sus autoridades, a los líderes de los diferentes sectores que componen la sociedad de San Juan, líderes religiosos, líderes políticos, líderes comerciales, productivos, agrícolas, profesionales, a la prensa, los medios de comunicación, que aquí están, líderes deportivos y culturales, que nos acompañan esta noche. Esta importantísima herramienta para el desarrollo del ecoturismo es un hito trascendental para esta provincia y es un paso en la dirección del tan anhelado desarrollo que reclama y que merece la provincia de San Juan. Este plan de desarrollo ecoturístico que hoy ponemos a la disposición de San Juan es una herramienta que propone un camino a seguir para asombrar un sector que nos permita diversificar el modelo productivo de San Juan aprovechando los abundantes recursos naturales y culturales que tenemos para generar empleos, generar riquezas, generar fuentes de trabajo y que podamos hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Nuestra empresa, por supuesto, asume el compromiso de trabajar juntamente con el sector público, con las comunidades y con nuestro sector privado para la implementación de este plan. Como parte de nuestro compromiso, hemos solicitado a nuestros técnicos, a Víctor, al ingeniero Gando y a las personas que trabajan con ellos, para preparar la siguiente fase, el plan de implementación y el presupuesto que acompaña ese plan de implementación. De manera preliminar, tenemos que el presupuesto requerido ronda una cifra superior a los 20 millones de pesos para desarrollar los portadores ecoturísticos tales como la ruta cultural, religiosa, gastronómica, que se denomina City Tour, la ruta a la cima, que es Palomino, Río Blanco, Pico Walter, la ruta aventura, que es toda la ruta norte, con las cuevas de Seború, con los bañales, los hermosísimos que tenemos en la zona, y el plan piloto del cercado, que abarca la Sábala del Silencio, y el pueblo patrimonio del cercado. Como ustedes pueden apreciar, ya no solamente estamos entregando el plan de desarrollo, sino que también estamos muy avanzados en la definición del plan de implementación y de su presupuesto. Me llena de mucha satisfacción poder en esta noche informarles que nuestra empresa asume el compromiso de hacer las inversiones necesarias para el desarrollo de estas rutas durante las siguientes etapas del proyecto Romero. Este compromiso lo hacemos convencidos de la necesidad que existe en San Juan de relanzar y diversificar su modelo económico para poder crear empleos, riquezas y oportunidades de desarrollo para su gente, para los jóvenes de esta provincia. Finalmente, quiero invitar a las autoridades de la provincia, al sector privado y a las comunidades para que sumemos voluntades y tomemos las acciones necesarias para que logremos alcanzar el desarrollo de este importante sector. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del ingeniero Luis Santana Pereira. A partir de este momento, comenzar a sentarnos en la mesa del diálogo para ponernos de acuerdo, tomar las decisiones y acciones que nos conducirán y nos apoyarán en ese proceso de construcción. Gracias.